RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Señor, siete de la mañana, treinta y nueve minutos, don Pedro Valdés y televidentes. La ministra de Minas y Energía estuvo visitando a Candí. Sí, señor, la doctora María Fernanda Suárez visitó el departamento del Choco puntualmente del municipio de Candí para mirar los temas, la que viene aquejando, la gran problemática que viene aquejando a este municipio y otros municipios del tema de no interconexión. Allí fueron citados algunos de nuestros alcaldes ya electos para hablar con ellos de manera puntual la situación que se vive, diga usted, Nuki, Pizarro y Jurado, entre otros. Por el lado de Bojayá también tenemos la misma situación, aquí por los lados de BT, Mediatrato, que también se vienen generando algunos proyectos para la interconexión eléctrica a través de Vigía del Fuerte en Antioquia. Todos estos alcaldes electos han sido citados en la Candí para hablar la problemática. Ya hicieron presencia también Astrid Sánchez Montes de Oca, actual representante de la Cámara, el doctor Nilton Córdoba Manlloma, también lo alcancé a ver en las imágenes. Y bueno, líderes y lideresas del municipio de Acandí están pendientes pues de estas buenas noticias que ayudan la ministra de Minas y Energía en el entendido de que al menos mientras se da una solución definitiva se va a avanzar en el parque automotor lo que es consecución de nuevas plantas y el permanente suministro del combustible para la alimentación y retroalimentación de las mismas, señor. Sí, señor. Tenemos testimonios de la visita, ¿no? Sí, sí. Ha hablado para Jolvis de la Cruz, que sabe que es nuestro aliado allá a TV Acandí, el amigo Jolvis, a quien siempre le agradecemos, hombre, el aporte que hace para que el departamento del Chocó y el mundo esté informado a través de RTB. Él ha hablado con la gerente de la empresa Incelca, ha hablado también con el doctor Nilton Córdoba Manlloma, con la alcaldesa del municipio y, lógicamente, con la ministra que era el centro, pues, de la noticia por su visita al municipio de Acandí. No, ahí está perfecto. Vamos con Rosana Córdoba, valo ya gerente de la empresa Incelca, el municipio de Acandí. ¿Qué le pareció la visita de la ministra de Minas y Energía? Bueno, Jolvis, la verdad es que es una visita muy importante, un evento que yo creo que puede marcar la historia del municipio de Acandí. El hecho de que tengamos la ministra aquí con tantas dificultades en materia energética que hemos tenido es una situación muy importante para todos nosotros y una situación a resaltar. Rosana, te diste la pela de mostrarle al ministerio de que, sencillamente, para las 24 horas del municipio de Acandí lo que faltaba era combustible. ¿Crees que tu propuesta y tu iniciativa tuvo eco en esta comisión que estuvo del ministerio? Sí, sí, Jolvis. La verdad es que yo me voy muy contenta porque, bueno, no es solo combustible. O sea, también se tienen que tener los equipos para que haya respaldo porque si yo tengo una sola planta operando, tenerla 24 horas es poner en riesgo la prestación del servicio, pero luego de que tengamos los equipos lo que nos está faltando es que nos den una estimación que nos permita acceder a la cantidad de combustible que se requiere para llegar a las 24 horas. Nosotros en este momento estamos en 21 horas. Realmente lo que nos faltan son tres horas que con el cupo que tenemos podría llegar a ser o si se requiere que nos amplíen el cupo. Pero lo más importante es que nosotros mensualmente, perdón, el último mes, cada trimestre dejamos de comprar 12 mil galones porque la estimación no alcanza. Entonces, si ellos nos ajustan las estimaciones con los precios reales del combustible, porque ellos hacen una estimación dos trimestres anteriores. Por ejemplo, en este caso, como le decía al subdirector de energía, el doctor Madrigal, en el mes de enero un galón de combustible costaba 7 mil 35 pesos, pues para nosotros. En el mes de noviembre, ahora el 23 de noviembre que hicimos el último retiro, el combustible está en 7 mil 387 pesos. Es una diferencia en síntesis de 380 pesos por galón que incrementa y que ellos eso no lo tienen en cuenta y que nosotros dejamos de comprar más o menos todos los meses, todos los trimestres 12 mil galones por el cambio de precio. Entonces, si ellos nos ajustan a ese precio y a otros temas, como por ejemplo, podernos anticipar un poco para prestar 24 horas, lo podemos lograr perfectamente. Estamos con la doctora Lila Isabel Córdoba, ahora alcaldesa del municipio de Acandí. ¿Qué le pareció la reunión con la ministra de Minas y Energía? Es una reunión que genera muchas expectativas para la comunidad, sobre un tema energético que venimos esperando desde hace mucho tiempo y que realmente hoy nos invita a trabajar de la mano comunidad, ministerio, alcaldía, alcaldesa saliente, como es mi caso, porque hemos venido hablando de este tema hace muchos años, antes como gerente de la empresa de servicios públicos de Acandí, luego como gerente de la empresa de servicios públicos de un guía y ahora como alcaldesa. Es un tema que ha sido de años y que esperamos con la disposición de la ministra de Minas y Energía y todo el equipo que la acompañó hoy y el compromiso que hicieron ante nuestra comunidad, podamos avanzar en la materialización del proyecto de interconexión energética, al igual que seguir caminando de la mano con Fontur en los desarrollos de vías, de turismo y con invías acerca de las vías que necesitamos para conectarnos y que el desarrollo de nuestra región sea un desarrollo potencializado hacia el futuro. Importante el compromiso de la directora de Fontur con el tema del muelle, ya que se va a dar una nueva etapa, una segunda etapa para la terminación total de esta obra. Efectivamente, era un compromiso que la comunidad había pedido y por eso como alcaldesa no había recibido yo las obras del muelle turístico que se construyó gracias al apoyo del viceministerio de turismo a través de Fontur. Sin embargo, hoy con el compromiso que hizo el viceministerio de turismo firmé el acta porque el compromiso es que en menos de 15 días estarán aquí para continuar con una segunda fase para hacer efectivos los faltantes como los pasamanos y otras acciones que hay que hacer en el muelle para que se optimice su funcionamiento. Bueno, a ver, hombre, la verdad es que en primer lugar hay muchas expectativas en el pueblo acandilero sobre el fluido eléctrico las 24 horas del día y sobre todo que sea una solución estructural. El gobierno hoy se ha comprometido a avanzar en la solución estructural, pero adicionalmente también en mejorar las condiciones que hoy existen y es que en Acandi y Capurganá a partir del mes de febrero tengamos energía 24 horas del día. Y particularmente en el caso de Capurganá vamos a tener la posibilidad de mejorar no solamente desde febrero sino desde el mes de diciembre, el 20 de diciembre aproximadamente para que la temporada turística, la temporada alta mejor de turismo sea aprovechada por la gente y a su vez el nativo pueda ofrecer mejores servicios. Yo creo que eso es importante, amigo periodista, porque las expectativas hoy en el gobierno estadio, yo diría que los ojos mejor están centrados en el presidente Uribe, el presidente Uribe viene de la cara y creemos que con el apoyo de él va a ser posible la solución para los problemas de esta región. María Fernanda Suárez, ministra de Energía, un placer estar hoy acá en Chocó, acá en Capurganá. Ha sido una jornada muy productiva con la comunidad en donde hemos discutido todos los temas de electrificación. Sabemos que la comunidad quiere y necesita una solución definitiva para el toma de energía eléctrica. Vamos a trabajar para que el primero de febrero llegue una planta de respaldo y una planta definitiva que nos ayudan a tener un mejor servicio, ojalá a las 24 horas. También trabajar con las empresas prestadoras para que actualicen sus cupos de combustible y de esa manera podamos tener ese suministro constante. Y el viceministro Diego Mesa va a quedar encargado de esta región para hacer el estudio de factibilidad para poder avanzar en el tema de la interconexión, que es la solución definitiva que estamos buscando. Sabemos que acá están buscando un servicio de calidad, un servicio de 24 horas de energía permanente y en el gobierno del presidente Duque. Vamos a seguir trabajando en equipo con los alcaldes, con los representantes, con las empresas y con la comunidad para que eso sea una realidad para este municipio. El consorcio EPI informa a la comunidad en general que se está dando inicio a los trabajos del alcantarillado en el tramo comprendido entre la carrera novena entrada a la Aurora y la entrada al acueducto por Medrano. Por lo tanto, la vía quedará habilitada en el carril de subida a mano derecha para vehículos livianos, taxis, motos y carros particulares. Los vehículos de carga pesada deberán tomar los desvíos de la carrera novena hacia el minuto de Dios. De igual manera, este tipo de vehículos que requieran entrar al centro de Quibdó deberán hacerlo por el desvío que de Cabí comunica al barrio El Jardín y del barrio Medrano por la playita con Niño Jesús. Se recomienda estar atento a la señalización en las obras y con las paleteras. Si atiende estas indicaciones, usted podrá evitar accidentes, salvar su vida y no poner en riesgo las de los demás. Consorcio EPI, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó. Soy Yaila Mena. Cuando me preguntan si no me da miedo defender mis derechos, pero también causas que no son solo mías y que representan un peligro para mi integridad, pienso en quienes me antecedieron, en esas mujeres y hombres que pusieron su rostro para hacer valer la voz del pueblo. Me preocupa la violencia y no puedo negar que he sentido miedo, pero tengo claro que el costo de equivocarnos es menor que el costo de no hacer nada. Las lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos en nuestras diversas identidades defendemos los derechos de las comunidades. Aún en medio de las situaciones más difíciles, nos desvelamos por dar respuesta humanitaria y ayudar a estabilizar la paz. Somos parte de la solución, no del problema. Respetales la vida. Defienden derechos humanos. Mallorca evoluciona y llegó a Quibdó para quedarse con nuevas tendencias de mercado. Ampliamos nuestro portafolio de productos para estar más cerca de los hogares chocuanos. Tenemos amplia variedad en belleza, papelería, aseo hogar, productos para su negocio al por mayor y al de tal. Además, ahora encontrarás electromenores, utensilios básicos para la cocina y el hogar, con marcas como Rimax y plásticos, dummies, accesorios para celulares y la oficina. Mejoramos porque queremos darte lo mejor. Acércate a todos nuestros puntos de ventas. Ubícanos en nuestra sede del barrio Alamedas Reyes, carrera sexta número 2643 y en Cristo Rey, carrera cuarta con 28 esquina. ¡Te esperamos! No ponga en riesgo su vida. Dígale no a los licores de contrabando. No consuma licor adulterado. Señor comerciante, evítese sanciones, como el cierre de su establecimiento. Dígale no al cigarrillo de contrabando. Yo consumo legal. Secretaría de Hacienda. Federación Nacional de Departamentos. Programa anticontrabando. Gobernación del Chocó. Oportunidades para todas las subregiones. Vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia. Y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina. Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20 mil puntos a nivel nacional. Gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos, recargar el celular y Betplay, jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar. Lo mejor de todo es que son rápidos, seguros y confiables. El consorcio Epicit2 informa a la comunidad en general que se han dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Y y la Ciudadela Universitaria del Barrio Medrano y que debido a la magnitud de los mismos ha sido necesario el cierre total de la vía permitiendo el ingreso de ambulancias, vehículos recolector de residuos sólidos, vehículos de telecomunicaciones, vehículos de transporte público que cubran rutas escolares, vehículos de transporte público que lleven pacientes y vehículos de propiedad de habitantes de la zona. Se recomienda a los habitantes de las zonas intervenidas donde el carro recolector de basura no pueda ingresar, sacar los residuos sólidos hasta los puntos de cierre en los horarios acordados con la empresa recolectora. De igual manera, se recomienda utilizar los desvíos que de la Y conducen al barrio Niño Jesús y los vehículos que ingresan por cabí a hacer su desvío en la esquina de la Ciudadela por el barrio El Jardín. Solicitamos a peatones y conductores respeto con la señalización y trabajadores en las vías. Consorcio EPI, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó.